que pues hoy estamos en un nuevo canal y vamos a ver el trailer de la nueva temporada 7 de fortnite bueno yo ya jugado ya jugado pero esto lo hago para la gente que no ha visto el trailer todos habrán visto el trailer pero si hay alguien que no ha visto el trailer pues por eso pues venga, trailer for ni que sea son no, trailer de morada 7 Este lo he visto yo mis luces, me voy a dar un poquito de volumen por si acaso. Espera, vamos a ver esto. Anónimo. Voz distorsionada para protegerse de identidad. Es bananín, tío. Es bananín. Le han quitado su dedo. ¿Ves? Mira, ahora... Jordan. Nah, Jordan. Ya está, Jordan. ¿Qué es Jordan? ¿Qué es Jordan? Mirando lo de los... Empieza por A y acaba por C. A ver qué pensáis que es. Los pobres... ¿Os han encontrado al todo? A ver si sabéis cuál es este personaje. A ver, a ver. Acaba por S y acaba por N. Mira. Es que voy a hacer spoiler. Sin querer. Sin querer porque sale... La cine... El... Esto del... Del Grefg. Gol. Está haciendo un concierto y viene... Hay chicos, Dios mío. Hay chicos. Hay chicos. La temporada 7. Está súper guapa ahí. Ya os he dicho que esta temporada... Pues... Eh... Va de... Va de... Va de... Una cosa... Un nombre que comienza por A y acaba por S. A ver si sabéis cuál es el... Cuál es la persona de la cabeza que tiene el pelo... Azul y tiene una bata blanca. Mira. Mira. Una cosa. Primero de todo. No sé. No sé. Ni cómo. Todavía he surgido Fortnite por esto, eh. Porque en la aguja había... Una cosa que se llamaba punto cero. Y no sé. Pero... Mira. ¿Qué han hecho? No sé. No sé. No sé. Han destruido el punto cero. Y por qué Fortnite todavía sobrevive. Porque yo... Yo no lo entiendo. Y mira. Dos. Y la skin de Alien así. No sé si. Invasión. Juega gratis ahora. No hay nada de games. A ver. Ahora quién es. Este quién es. ¡Pobrecito! El... El jefe de los siete. ¿Lo ves? Mira. Trozos del punto cero. Trozos del punto cero. Y el tío muerto aquí. Bueno, la máquina muerta aquí. No entiendo. No entiendo. Es que... Y yo... Y yo que he jugado. Y yo que he jugado. Y todavía estaba Fortnite. Ahora la del pase. La del pase. La del pase. La del pase. Uy. La gente hace esto. Para... Asustarnos. Es que... Esto lo hacían hace dos semanas. Pero hace cinco días que existió la temporada. No voy a comenzar a existir. Venga. ¿Lo ves? ¿Lo ves? La aguja está destruida. Y el punto cero estaba destruido. Tío. ¿Por qué Fortnite ha hecho esto? Tío. Es así, eh. ¡Ay, Dios mío! Mira, que no sé qué le pasa. A ver, escuchad. Bueno. Me ha súper buggeado. No tenemos mucho tiempo. Vale. No, tío. Pero vamos a... nos encontramos al borde está un poco más para detrás ahí este es Rick, de Rick y Mort ahora os lo digo de verdad el pescado bravo yo le digo yo, agente de hoy este es Superman, el trabajador ese que tiene gafas que ha hecho o si este yo que sé quién es este es una skin también Aliens o más aliens más aliens estas skin salen de paseo esta también son los guardias Rick, de Rick y Mort nuevas armas aliens abduciendo personas sin lleno no, porque quieren Superman volando Superman volando tío, 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 tío tío, tío, tío Fortnite ha hecho más colaboraciones yo que sé colaboración con Rick con Rick y Mort colaboración con DC porque Superman porque ya colaboraron con DC pero han colaborado ahora con su hermano han colaborado no sé con quién más pero, tío, tío tío, tío es que han colaborado muchísimo ¿qué es esto? ¿cuál? yo que sabía uy, se me ha quedado ahora Aliens ya os digo ya os digo esa arma que habéis visto que llevaba esta chica la que tiene detrás de mi cámara os digo que está muy chedada de una mira rompe una pared y le da al jugador le hace daño pero si rompe dos paredes y después al jugador no le hace daño o sea esta chica mira mira ¿lo ves? siempre las colaboraciones salen aquí aquí arriba o aquí abajo aquí han puesto los de esto como Neymar JTR aquí le han puesto arriba pues aquí han puesto Superman Superman que lo estábamos pillando todo el rato y al final a Rick y Morty a Rick de Rick y Morty ¡Ole mi niño! colaboraciones señor y también uníos al grupo de Fortnite para recibir el paseo de batalla ¿lo mismo? ahora que toca a mí al final ah, vale con esto por nadie le ha cambiado su gesto así como verde y después la F negra y ya os digo que está muy 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 guapa la temporada ¿vale? ya os digo que está muy guapa a ver chicos está muy guapa ya os digo que está muy guapa y está y está y está haciendo bullying al 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 bananín siempre tienen que hacer bullying un personaje más querido de la comunidad bueno bueno pues chicos buscáis por aquí ole buscáis por aquí gerarditus gamer en ordenador vale o con esto o vais a suscriptores aquí no suscripciones no pues yo estoy enseñando a así a mí no me sale porque me estoy buscando a mí mismo ah no gerardit gerardit sugamer gerardit tus ahora ahí ahí se me encuentra ¿no? gerardit tus gamer me acabo de buscar gerardit tus gamer gamer me siento tío no otra vez no tío otra vez ya ver gerardit tus gerardit tus gerardit tus gamer gerardit gerardit tus gamer pues estoy buscando a mí mismo pues vale pues voy a copiarlo aquí voy a copiar control c ponemos todo esto control v aquí gerardit tus gamer oh 29 suscriptores por fin chicos 29 suscriptores y ya mi trailer nada mi trailer mi trailer de canal bueno os gustáis y aquí os saldrá como ver trailer y suscribiros con y así suscribís y así pues mejor así os suscribís y aquí tengo donde esto es suscrito vale la gente que estoy suscrita estoy a más de no sé no sé 3 3 6 7 7 7 más 123 o sea mucha gente estoy suscrito no canal canal o canales que es que es que no no acaba esto no acaba ya os digo que esto no acaba sí bueno sí que acaba porque no me pone todos no sé si me pone todos yo soy el que pasa señor me lo veis ah también joel game julian es porque me ha puesto julian si antes era 7 pero bueno no espera qué pasa si me hago a ver esto aquí es español ah es que era 7 pero me pone julian no sé por qué pero por qué bueno listas de bueno suscribiros también a joel de mis 7 que es un amigo de mi suela y esto me sale no sé por qué porque si me bugue voy a un vídeo mío y después me sale esto pero aquí sale no sé sale aquí enseñando mi setup aquí no sé aquí aquí no hay quien viva aquí no hay quien viva 4 27 de febrero de 2021 entonces era una que no hay quien viva aquí 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 no hay quien viva también me sale que hizo bueno esto suscribiros al canal de joel game 7 porque no sé porque me sale otra vez tiene 14 suscriptores y activa la campanita por si sube otro vídeo y nos vemos hasta la próxima bye